Buena tarde, familia de México, los saluda Sandra Cuevas, candidata al Senado de la República Mexicana por Movimiento Ciudadano y exalcaldesa de Cuauhtémoc. El día de hoy quiero enviar un mensaje a las dirigencias nacionales del PAN, del PRI y del PRD. El día de ayer quedó demostrado que su fuerza ya no son sus partidos políticos. Su verdadera fuerza está en la marea rosa, está en aquellos que, así como yo, buscan un país mejor, buscan un país seguro, buscan un país en donde nuestros derechos sean reconocidos y respetados, un país en donde las familias puedan caminar libres, seguras y felices. Para ellos, todo mi reconocimiento y respeto. Sin embargo, ya no es la representación o el poder que tenga el PAN, el PRI y el PRD, que están próximos a desaparecer. Por esa razón es que en el 2030 la propuesta es que esta marea rosa, con ideales, con principios, deberían formar su propio partido político, el Partido Rosa. Y debería estar representado por Claudio X. González, un hombre que su mayor interés es que México sea una gran potencia. Y dejar a un lado al PAN, al PRI y al PRD, que lo único que han hecho es un negocio de la política. Vamos a ver este próximo 2 de junio, después de las elecciones, ver desaparecer al PRD, porque ya no tiene presencia ni a nivel Ciudad de México, ni a nivel país. Vamos a ver a un PRI de la mano de Alito Moreno desaparecer, porque ya no es el PRI de las instituciones, ya no es el PRI de los grandes cuadros políticos, no. Ya es el PRI que solamente está preocupado por sus plurinominales, esas personas que no representan absolutamente nada, que no tienen territorio. Que lo único que hacen es estar de la mano de Alito Moreno para cuidarle sus intereses. Pero que ya no hacen absolutamente nada por ver mejor a este país, por ver avanzar a este país. Ya no son el PRI de antes, ya no son el PRI de las grandes obras, de las grandes instituciones. Son el PRI de la trata de personas, son el PRI preocupados por sus plurinominales. Y vemos a un PAN, el PAN que lo único que tiene por fe es que la gente que no tiene otra alternativa, que esta sociedad civil organizada salga a votar por ellos porque no tienen otra alternativa. Pero que no están preocupados por los intereses reales de la marea rosa, están interesados y preocupados por no perder sus privilegios y sus negocios y sus plurinominales. Por esa razón, mexicanos y mexicanas, en el 2030 ustedes van a ver un nuevo partido, el Partido Rosa, van a ver desaparecidos al PAN, al PRI y al PRD, van a ver al partido que le ha hecho tanto daño a este país. Y van a ver una alternativa, como lo hemos estado demostrando en estos días de campaña, a Movimiento Ciudadano, con cuadros inteligentes, con cuadros con propuestas, con cuadros que desean transformar este país. Que desean ver un México nuevo, un México en donde tú puedas caminar seguro, libre y feliz. Eso nos espera para el 2030. Un partido rosa, el partido de la corrupción y de la sangre y Movimiento Ciudadano. Un partido que va a encabezar todos sus trabajos para que tú y tu familia sean felices. Dios los bendiga a seguir trabajando y por favor, que la elección de colores y pensamiento no sea motivo para dividirnos como mexicanas y como mexicanos. Somos una gran familia. Aprendamos a respetar y aprendamos a amarnos como somos y como pensamos. ¡Viva México!